Música Queremos anunciar a los oyentes que mañana llega a la ciudad de Palmira el tren de desarrollo social y sanitario que estará durante tres semanas en la estación brindando atención médica, social y educativa Música Mi nombre es Jorge Alberto Gips y estamos en la ciudad de Palmira, Mendoza donde ha llegado el tren del Ministerio de Desarrollo Social y aprovechando la visita que nos hacen hemos venido a visitar al odontólogo, al oculista La vida cambia ahora con otra visión Yo tengo un microemprendimiento Mi emprendimiento es una panchería y pizzería que lo desarrollamos hace algunos años atrás cuando empecé el manual a la obra Siempre mis padres me enseñaron que había que trabajar y estudiar y esa es la cultura que me enseñaron mis viejos El trabajo dignifica Música 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 Subite con nosotros al tren Música Música Subite con nosotros al tren Música